¡Es que no puedo creer que Luis Mario haya sido tan tonto como para caer en la trampa de la gata salvaje! Yo le dije que no firmara, que no aceptara ese préstamo. Es evidente que la gatúbola lo que quiere hacer es quedarse con la hacienda y con esta casa también. Yo no creo que Rosaura llegue tan... ¡Tú te callas! Sobre mi cadáver esa desgraciada de Rosaura Ríos se va a quedar con el patrimonio de los Arizmendi. Luis Mario tendrá que pagar con la casa. Pagar ese préstamo a como dé lugar en los seis meses que le puso como plazo. A ti te estaba esperando. Ya me dijo Patricio la estupidez que cometiste esta tarde al aceptar el préstamo a cambio de darle como garantía la hacienda y las escrituras. Para empezar no me grites. Te grito todo lo que me dan la gana porque esta hacienda es tan tuya como mía. No vamos a perder esta hacienda. Por si ya la olvidaste una vez la levanté de la ruina y lo haré nuevamente. Vamos a ver si eres capaz. Todo esto es una trampa, Luis Mario. Te lo advertí antes de firmar. Rosaura está moviendo muy inteligentemente los hilos de su venganza. Ella los va a despojar de todo. No. 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 Y mil veces no. Rosaura no se va a quedar con esta hacienda, lo juro. Pues la verdad me sentí muy feliz cuando mi tía Caridad me llamó para avisarme que Rosaura estaba libre de sospechas. Y que además pues ya está en la calle y salió. Bueno, yo también me alegré mucho por ella. Aunque Rosaura y yo no tuvimos mucho contacto cuando ella estuvo viviendo en la hacienda Arismendi. Yo le tomé mucho cariño. Bueno, ya se podrán imaginar ustedes lo contenta que yo me puse cuando supe que mi muchachita estaba libre. Todos se ponen felices por la buena suerte de Rosaurita. Pero a mi hijita Carina que la aparta un rayo. Claro que no, María Julia. Nosotros también apoyamos los momentos difíciles de Carina. ¿Cómo puedes decir algo así? Si de verdad se demuestra que ese mal hombre abusó de ella, Carina puede salir libre en el juicio que le siguen. Sí, es verdad, mamá. Mira, es cuestión solamente que Carina pueda demostrar que ese tipo intentó violarla. Te juro que Rosaura no se va a quedar con esta casa ni con la hacienda Arismendi. Esa mujer ha demostrado ser muy astuta. Una verdadera fiera. Yo le aconsejé a Luis Marión no aceptar el préstamo que Rosaura le consiguió con su abuela. Y mucho menos dar como garantía las escrituras de la hacienda. Sí, sí, sí. Esa fue una jugada riesgosa de mi parte, pero tenía que hacerlo. Porque solamente con ese préstamo podré levantar la hacienda después de que toda la cosecha pareció arruinada. Ese asunto de que la cosecha pareciera muerta de un día para otro me pareció muy extraño. ¿Qué quieres decir, Patricio? A lo mejor la mano de la gata salvaje tuvo que ver en eso. A lo mejor esa mujer, siguiendo un plan muy bien trazado por ella misma para dejar a Arismendi y la arruina, acabó con la cosecha para que Luis Marión se viera obligado a aceptar el préstamo y ella tenderle la trampa. Todo eso que dice Patricio tiene mucha lógica. Pues yo dudo mucho que Rosaura haya sido capaz de arruinar la cosecha. Pues yo pienso que sí lo hizo. Porque esa mujerecita es pérfida y malévola. Ya basta, por favor, ya basta de decir tonterías. ¿Cómo Rosaura iba a poder arruinar la cosecha? A ver, ¿cómo? Tendría que haber entrado de noche a la hacienda y fumigar la tierra con veneno. Es casi imposible que ella lo hiciera. Pero sí pudo haberlo hecho un cómplice. Hola, Camelia. Necesito que mañana temprano vayas al spa con el mismo hombre que contrataste para arruinarle la cosecha a los Arismendi. ¿Para qué? Tengo que hablar con ese hombre. Le voy a proponer un trato y un buen pago para que me siga ayudando. Está bien. ¿Te parece que esté a las nueve en tu oficina? Allí los estaré esperando. Muy pronto los Arismendi se verán en la calle y arruinados, convertidos en unos pobretones. Muy pronto Eduarda Arismendi tendrá que arrodillarse ante mí. Si de verdad quieres que retire la denuncia en tu contra, arrodíllate ante mí. Eduarda. Tú escoges margina. ¿No te das cuenta que pueda preferir la cárcel? No, no. La cárcel es terrible. Sobre todo para una inocente. ¿Me quieres humillar? Ay, pero deja de lado tanto orgullo. ¿Qué te cuesta arrodillarte ante mí? Ya eres una ladrona. Tus retratos van a salir en todos los periódicos. Nadie te va a volver a dar trabajo. Bueno, bueno, ya, ya. Ya. ¿Te arrodillas o no ante mí? No, no, ya, 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 ya ¡Perfecto! Dios quiera algún día hacerme justicia y castigarte por esto. ¿Esa es una amenaza, gata salvaje? Haría más que eso si pudiera. Te mataría. Ay, bueno, ya te vi donde quería. Humillada ante mí. Arrodillada. Aplastada. Y así te vas a quedar. Porque ni pienso retirar la denuncia en tu contra. Y mucho menos pienso pagar la fianza. Esto fue una nueva trampa. Eduarda tendrá que pagarme esa humillación y tantas otras que me hizo. Camalea. Escuché sonar el teléfono. ¿Estabas hablando con alguien? ¿Con una amiga? ¿Una amiga? No sé con cuál porque, que yo sepa, tú no tienes ninguna amiga, Camelia. ¿Por qué tan misteriosa? Mi vida es así. Llena de misterios. Yo escondo muchas cosas que nadie puede imaginar. ¿Qué fue de tu vida durante estos dos años que te hiciste pasar por muerta? ¿Con quién estuviste? ¿Por qué se dice que estuviste viajando con un amante? ¿Quién es ese hombre, Camelia? ¿Y para qué quieres saberlo? ¿Para írselo a contar a Luis Mario? Por supuesto que sí se lo diría. Tú sabes que él es como mi hermano. Nunca te diré quién fue mi amante. Lo que sí te puedo asegurar es que si ese secreto se llegara a saber, ardería Roma. Porque mi amante es un hombre muy conocido por todos ustedes. Alguien muy conocido por todos. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿No es descabellado lo que acabo de decirles? Es muy probable que Rosaura cuente con un cómplice dentro de la hacienda que arruinara la cosecha. Yo pienso igual que mi esposo. La verdad es que yo no creo que la maldad de Rosaura llegue tan lejos. Tengo entendido que ustedes, los Arizmendi, le hicieron mucho daño a Rosaura. Que le hicieron sufrir cuando era una pobre ignorante. Nada más lógico que ahora que se ha refinado y es poderosa gracias a los millones de su abuela esté buscando venganza. Y esa venganza puede ser terrible. Ay, Patricia, ya no sigas. Me muero de los nervios. Esa malnacida, busca dejarnos en la calle. Estoy segura que nos quiere arruinar. Te consiguió ese préstamo con la idea de quedarse con la hacienda. Eso sería catastrófico, señora Eduarda. ¿Qué sería de nosotros los Arizmendi si nos quedamos sin esta tierra y sin la casa? Eso sería espantoso. Yo no quiero ni pensar en la pobreza. Only pensar en eso me da un escalofrío. si de verdad esos son los planes de Rosaura, yo no voy a permitir que los lleve a cabo. Desaparecete. No me gustaría para nada que perdiéramos la hacienda y la casa. Pero lo que sí me gustó mucho es verte tan asustada. A ti que eres tan poderosa, la intocable Eduarda Arizmendi por primera vez tiene miedo y miedo de Rosaura Ríos, a quien tanto pisoteó Yumi y yo. Ay, pero la vida es tan justa que la misma jovencita que tú destruiste sin compasión quizá sea la misma que ahora te destruye a ti. Desaparecete. ¡Desaparecete, Inverse! Calma, Eduarda. Cálmate. Deja la histeria. Hay que estar alertas porque Rosaura está tramando algo y algo que puede ser muy peligroso para los Arizmendi. ¿Y tú qué haces con esa pijama, Fernando? Voy a arruzarme que estoy cansadísimo de tanto que caminé buscando trabajo. No encontré nada. Quiero ver si mañana encuentro trabajo como profesor privado. No, 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 señor. Nada de acostarse, Fernando. Estamos recién casados y no vamos a quedarnos aquí encerrados. Yo quiero salir esta noche, Fernando. ¿Salir a dónde, Silvia? A una discoteca, bailar. Pero si yo no bailo y mucho menos con el cansancio que tengo. No, no, vamos. Párate, no seas flojo y aburrido. Vamos, Fernando, por favor. Yo quiero salir esta noche. Y ya que no tuvimos una luna de miel por tu culpa, al menos compláceme, ¿no? Está bien. Te llevaré a una discoteca, pero no te prometo bailar. Para mí esa música de hoy en día es demasiado alocada. Quiero que cada noche vayamos a una discoteca distinta. Ay, es que hay tantas nuevas. A una discoteca distinta cada noche. ¿Adelante? Me alegra que no te hayas acostado todavía. Quiero que hablemos. Dime lo que quieras, abuelita. Las venganzas siempre son duras, crueles. El que las ejecuta al principio siente un gran placer, pero después, cuando todo ha pasado, siente un gran vacío por dentro. siente un frío en el alma. Yo no quiero que a ti te pase eso, hija. Quizás me pase. Para hacerte sincera, me cuesta ser dura. Me cuesta ser todo lo que hago. Me cuesta herir, me cuesta pisotear, pero a mí me hirieron y me pisotearon. Los únicos pecados en mi vida fueron enamorarme del hombre equivocado y ser demasiado inocente. A pesar de mi fiereza, a pesar de ser una gata salvaje que arañaba, pataleaba y gritaba. En el fondo era una pobre muchacha que no sabía de la maldad de la vida. Mis enemigos se aprovecharon de eso para ridiculizarme, para mandarme a una cárcel acusándome de ladrona. Y aunque esa venganza la estoy llevando a cabo justamente, me duele mucho más a mí que a mis propios enemigos. Ahora no puedo parar. Ahora tengo que llegar hasta el final. Te conozco, hija. Sé que no eres feliz. Claro que no soy feliz. ¿Cómo serlo si no tengo al lado al hombre que amo? Pero si es verdad que amas a Luis Mario, entonces olvídate de esa revancha y búscalo. ¡Reconcíliate con él! No puedo. Hay demasiado dolor dentro de mí. Y además de eso, Luis Mario se va a casar con Eva, que va a darle un hijo. Tampoco puedo ser feliz porque mi hermano está postrado en una silla de ruedas. Karina encerrada por asesina. Son tantas cosas, abuelita. ¿Y ahora, hija? ¿Qué más sigue? Todavía falta mucho. Tengo que ver destruidos a los Arizmendi. Me quedaré con la hacienda, los echaré de ahí como unos perros. Como un día ellos me echaron a mí. Le haré pagar a Luis Mario la burla de su amor. Le haré pagar a Eva Granados haber asesinado a mi hijo. Y también le haré pagar junto con Eduarda la muerte de mi padre. Rosaura, ¿tú estás segura que Eduarda lleva matar a un Anselmo? Las pruebas no las tengo, pero sé que fueron ellas. Sé que ellas le echaron el carro encima para atropellarlo. Y eso, eso, abuelita, lo van a pagar al precio que sea. ¿Y Marta? Tuvo que salir al súper. Necesitaba hacer unas compras. Sirve un jugo de naranja para desayunar y a mi papá le llevas un café negro y sin azúcar al despacho. Enseguida. Aquí tienes. No te olvides del café. Para mi papá. Enseguida, señorita. Mira, aquí está el encargo. Gracias por traerme lo que te pedí, Emanuel. ¿Y cómo te sientes, Iván? Imagínate, en mi casa hay tantos problemas. Están pasando tantas cosas y yo sin poder hacer nada para ayudar. Mira, y es verdad lo que me contó Jimena por teléfono. Que tu hermana Karina resultó ser la verdadera asesina del tipo que supuestamente había asesinado a Rosaura. Así es. Ese cobarde quiso violarla y Karina para defenderse lo mató pegándole en la cabeza. No puedo creerlo. Karina no puede ser una asesina, no puede estar presa. Lamentablemente lo está, Rodrigo. Mira, yo... yo quisiera verla. Yo sé que en un momento ella me hizo mucho daño y se burló de mí. Pero quiero... quiero decirle que tiene todo mi apoyo y que cuenta conmigo. Gracias por querer tanto a mi hermana y no darle a la espalda en estos momentos tan difíciles. Tengo apenas venido. dólares encima. Esto no me alcanza para nada. Apenas para una botella de vodka de 18. Pero yo quiero algo más fuerte que el vodka. Necesito dos botellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Perdóname, pollito, pero es que estaba muy ansiosa y lo necesito para calmarme. ¿No te das cuenta de cuántas desgracias nos han pasado? Y una detrás de otra. Nos jugamos juntos y nos encontraron. Nos separaron. Y ahora tú, pollito. Te quedas inválido. Y yo te quiero así como estás. Pero no es fácil. Son demasiadas cosas juntas. Es como si nos hubieran echado una maldición, como si... como si estuviera escrito que nunca vamos a poder ser felices. Y todavía falta que nazca nuestro bebé. Cuanto más nos tocará sufrir. ¡Ah! ¡Ah! El whisky sabe mejor. Aquí estoy. Puntual como te lo prometí. ¿Y el campesino vino conmigo? ¡Carlos! ¡Pasa! ¿Cómo está usted, señora Rosaura? ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Me las vas a pagar! Aunque te hayas casado con el patrón, sigues siendo una infeliz vendedora de comida. ¡Ah! ¡No te creas que eres una dama! ¡No! ¡Eres una gata salvaje! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡No me las vas a pagar! ¡Ah! ¡Yo te voy a enseñar a respetar a los hombres, gata maldita! ¡Ah! ¡No te atrevas a acercarte! ¡Porque te atraviesas con esto! ¡Y te mato! ¡Desgraciado! ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡¿Quién me agarró?! ¡Ahora sí vas a saber quién soy yo! ¡Desgraciado! ¡Canadia! ¡Suéltame! ¡Canadia! ¡Canadia! ¡Suéltame! ¡Desgraciado! ¡Ah! 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 Siéntate, Camelia. Gracias. ¡No, tú no! Mantente de pie. Sé que estás trabajando de nuevo en la hacienda de los Arismendi. Así es. Yo arruiné la cosecha por órdenes de la señora Camelia. Y ella a cambio me hizo un pago. Yo también te pagaré para evitar que la nueva cosecha llegue a feliz término. Luis Mario me debe una elevada suma de dinero. Y la única manera que me puede pagar es que la cosecha sea fructífera. Y para eso te estoy contratando. Para que arruines la nueva cosecha. Para que evites que Luis Mario pueda pagarme ese dinero. Está bien. Si usted paga, yo haré lo que me pida. Este debe ser un secreto entre nosotros tres. Nadie más debe saberlo. Cuente con mi silencio. Esto es mucho. Eso es solamente la primera parte del pago. Si haces un buen trabajo y logras que Luis Mario se arruine, te pagaré el doble. No digo yo si lo hago. Cuente con eso. Voy a retirarte. ¿Usted? ¿Usted? ¿Qué hace aquí? Yo vivo en esta casa desde que me casé con Silvia. Ah, ya, ya, ya me acuerdo. Yo lo conocí en Casa de Caridad, ¿verdad? Claro. Yo tenía un cuarto rentado en esa casa. Ah. Bueno, vine a traerle este cafecito al señor. Mi suegro acaba de irse. Fue a trabajar. Yo no estoy trabajando, sino buscando trabajo en el periódico. Así que si gusta, ¿me puede dejar ese cafecito a mí? Está bien. Aquí tiene que le aproveche. Gracias. No sabía que trabajaba en esta casa. Trabajo aquí dos veces por semana. Vengo a planchar. Con permiso. ¿Viniste? ¿Cómo supiste que estaba aquí? Iván me contó lo que pasó. Siento tanta vergüenza que sepas que soy una asesina. No, Karina. Tú no eres una asesina. Mira, un asesino es alguien que premeditadamente mata a una persona. Tú simplemente te defendiste de un infeliz que quería hacerte daño. Tú no eres una asesina, Karina. Nunca vas a ser una asesina para mí. Me conmueven tus palabras por ser precisamente tú quien las diga. Es que yo te amo, Karina. No hables de eso ahora. Aunque no me veas como una asesina, mi realidad es otra. yo seré juzgada por matar a un hombre. Serán muchos años los que pasaré en la cárcel. Aunque fuera así, yo vendré todos los días de visita a verte. No te voy a dejar sola. No te voy a olvidar. porque eres tan bueno conmigo a pesar de todo. Yo no fui buena ni honesta contigo. Hasta me burlé de tu amor. Te cambié por Maximiliano Robles porque él tenía dinero, una mejor posición. Ya, eso yo lo olvidé. Pero a ti, a ti no. Te quiero que sepas que puedes contar conmigo para todo. Y no importa que estés aquí 20 mil años, yo te voy a estar esperando en la calle para cuando salgas. a ti, mi esposa. Aquí cayó muerto mi primo Julio. Yo sé que no era un santo, pero... era mi familia. Ojalá Dios le haya perdonado todas las cosas malas que hizo en vida. Hola, Minerva. Vengo a darme masajes. ¿Por qué vistes de negro? Porque mi primo Julio fue asesinado por Karina. La hermana extra de Rosaura. ¿Qué? Es inconcebible. Lo siento, Minerva. Lo siento por ti que estás tan sola y tan triste. Mira, quiero que sepas que puedes contar conmigo y con todo mi apoyo. ¿Ok? Te lo agradezco. Es bueno saber que se tienen amigos en momentos tan difíciles. Rosaura, ¿qué es realmente lo que te propones? Tú lo sabes ya, arruinar a los Arizmendi, despojarlos de su hacienda, de su casa, dejarlos en la calle, en la más vil ruina, como ellos me dejaron a mí. Y para todo eso, el aliado perfecto es Carlos, el campesino, un tipo tan rastrero que es capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Yo lo sé. También de traicionarnos. Pero como los Arizmendi no están en condiciones de darle más dinero que yo, no nos traicionará. Ese tipo también me hizo daño. Una noche intentó violarme y en otra oportunidad me besó a la fuerza para que sacaran unas fotos que después le iban a mostrar a Luis Mario. Me vi ante él como una perdida. Y a pesar de la bajeza de ese tipejo, todavía lo contratas. El fin justifica los medios, Camelia. Carlos fue el cómplice de Eduarda y Eva para hundirme. Ese hombre es tu enemigo. Debes cuidarte de él. Bueno, aunque ahora por conveniencia esté de tu parte, ¿no? Una vez que Carlos me haya servido, lo destruiré a él también. Mi meta es vengarme de todos los que me hicieron daño. Te has convertido en una mujer terrible. Y eso no es nada para lo que falta, Camelia. ¿Camelia? ¿Qué haces tú aquí? Ya, Minerva, tranquila, no estés más triste. Cuenta conmigo, ¿ok? Mira, yo voy a darte todo mi apoyo y te voy a acompañar en tus momentos de depresión. Gracias, Maximiliano. De verdad, no esperaba esto de ti. ¡Vaya! Veo que entre ustedes dos ha surgido una gran amistad. Gabriel. Vine a jugar tenis y un empleado del spa me contó lo de la muerte de tu primo Julio. Lo siento, Minerva. Recibe mi más sentido pésame. Gracias. Aunque mi consuelo sale sobrando porque ya veo que Maximiliano te ofreció el suyo. Bueno, yo los dejo. Mejor suspendemos lo del masaje, ¿sí? Ah, mira, déjame darte mi tarjeta. Me puedes llamar a la hora que quieras y cuando me necesites, ¿ok? Gracias. No te preocupes, Minerva, tú ya verás que todo este mal momento va a pasar, ¿ok? Adiós. Hasta luego. Te gusta este pesado de Maximiliano, ¿verdad? ¿No te parece que no es el momento como para que me preguntes una tontería, ¿sí? Mi primo se acaba de morir, Gabriel. Me he quedado completamente sola en los Estados Unidos. Y tú en vez de ofrecerme consuelo me sales a preguntar una estupidez que fuera de lugar. Perdón. Perdón. Mira, por favor, vete. En cinco minutos llega una clienta para darse un masaje. cuando me necesites me llamas. No te preocupes. No te pienso molestar. Cuando me sientas sola llamaré a Maximiliano. No te preocupes. 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 Mejor antes de entrar a la casa de mi pollito Me como un chicle de menta Y así no me siente el olor a los tragos ¿No me vas a decir qué haces aquí? Estoy aquí porque Rosauro y yo nos hemos hecho muy buenas amigas ¿Buenas amigas? ¿Qué pueden tener ustedes dos en común? ¿Qué pueden tener ustedes dos en común? Pues fíjate que sí tenemos algo en común Las dos fuimos abandonadas por ti ¿Te parece poco? Hasta luego, Rosaura Voy a tomar sola la piscina He pensado mucho en lo del préstamo, Rosaura Tengo una duda dentro de mí Si tú lo hiciste Buscando arruinarme Quedarte con la hacienda, humillar a Eduarda Quiero que sepas que no voy a permitir que lleves a cabo ese plan Razones tienes para esa duda El que no la debe, no la teme ¿Acaso has olvidado que un día a Eduarda me humilló? ¿Acaso olvidaste que tú me hiciste desgraciada Cuando te casaste conmigo sin amor Para luego abandonarme y marcharte a Nueva York sin importarte mis súplicas? Entonces, Patricio y Eduarda tienen razón Todo esto es parte de una venganza en contra de mi familia ¿Ellos son adivinos? Obviamente caí en tu juego Pero no te tengo miedo, Rosaura No te tengo miedo ¿Te quieres quedar con todo lo nuestro? Te... Te has convertido en una fiera En una mujer fría y calculadora En eso me convirtieron Eduarda, Eva y tú En una mujer de hierro Sin alma, como ellas Más que en una mujer sin alma Te convertiste en una mujer Despreciable Ya no queda nada de la dulce Rosaura que yo amé A esa Rosaura la mataron La mataron junto a su bebé ¿De qué bebé hablas? Cuando te fuiste para Nueva York Yo esperaba a un hijo tuyo No puede ser ¿Me has ocultado a mi hijo? ¿Dónde está ese niño, Rosaura? Murió Lo perdí El mismo día en que murió mi hijo Murió la otra Rosaura Y nació esta nueva Esta que ya más despreciable Malévola Vengativa Calculadora Yo no sabía que estabas embarazada Yo no lo sabía Ya eso no importa Vete y déjame sola Pero si yo no sabía ¿Por qué actúas así? Yo no sabía Recuerda que nada bueno puedes esperar de mí Y si no lo sabías Fue porque me despreciaste Y te fuiste Vete No quiero verte, Luis Mario Ya estás advertido Estás declarando la guerra Me estás obligando a defenderme Y a defender el patrimonio de los Arizmendi ¡Adelante! Buenas Buenas Soy una vecina Conozco a Caridad desde hace muchos años Y a su sobrino El salvavidas Sí Me dijo Caridad que te vas a quedar a vivir en esta casa como la mujer de Bruno Bueno, mucho gusto Disculpe que no le dé la mano Lo que pasa es que me las ensucié limpiando el piso Pero sí, así es Viviré con Bruno y más adelante nos casaremos Ay, mi amor No sueñes con eso Bájate de esa nube ¿Y usted por qué dice eso? Porque Bruno siempre ha estado enamorado de Rosaura Y no creo que lo olvide de la noche a la mañana No me digas esas cosas, por favor Mira, yo no te digo estas cosas para que te pongas así, para que sufras Te lo digo para que abras los ojos, para que no te ilusiones Las mujeres somos muy tontas Las mujeres siempre creemos en los hombres ¿Y qué hacen ellos? Nos engañan Ah, fíjate Pero mírame estas manito Suavecitas, arregladitas ¿Cómo se ve que tú no estás acostumbrada a trabajar? Bueno, sí, la verdad es que Es la primera vez que me encargo de una casa Quiero que Bruno se siente orgulloso de mí Bueno Disfrútalo mientras dure Pero... ¿Pero qué? Es que yo no confío en esta unión Porque yo conozco a Bruno desde que era muy pequeño Y él estuvo y está enamorado de la gata salvaje Qué bueno que viniste a verme, Jimena Te juro que me sentía tan solo ¿Y tu mamá? En la mañana se fue a trabajar a esa casa donde había plancha Y Manuel y Rodrigo estuvieron hace un ratito aquí Y hace como una hora recién se fueron Bueno, y... Y me quedé muy solo Te juro que... Que me siento... Tan impotente Sin poder salir a la calle Sin poder... Valerme por mí mismo Pareciera... Pareciera que una maldición hubiese caído sobre esta casa No digas eso, pollito Es la verdad, mi amor Yo estoy inválido Karina presa por asesina Rosauro ejecutando una venganza que la hace completamente infeliz Y mamá, aunque no lo demuestre Sé que en el fondo está destruida Al ver a sus hijos destruidos también Mejor hablemos de otra cosa, ¿sí? Mira, hablemos de nuestro hijito Ya está creciendo Quiero verlo ya Quiero que pases rápido los meses de embarazo Para poderlo cargar Y besar Vamos a ser los mejores papás del mundo Tú no has bebido más, ¿verdad? No Claro que no Pues como premio a ese gran esfuerzo Te voy a dar un regalo Porque te lo mereces Es para ti Un pollito Como yo Qué lindo Ay, me encanta, me encanta, pollito Cuando no estemos juntos, este pollito te va a acompañar Gracias La señorita Jimena no está en toda la casa, señora Eduarda Como que se escapó sin que nadie la viera Ay, mi hermana me tiene harta ¿Hasta cuándo me va a dar problemas? ¿Dónde estabas? Fui al... Al spa a hablar con Rosauro Patricio y tú tienen razón Allá me consiguió ese préstamo con su abuela Con la clara intención de quedarse con la hacienda Y con la casa Qué maldita mujer Yo lo sabía Caí en una trampa Pero por nada del mundo voy a permitir que nos deje en la calle Eso espero Por lo menos abriste los ojos sobre Rosaura Y ya sabes quién es ella Debes declararle la guerra a muerte A propósito ¿Por qué nunca me dijiste que Rosaura estaba esperando a un hijo mío? Que se confía a la calle Y ya sabes El frío exige La bestuvimos